Y llegó el ritmo, y llegó el sabor, de la Triguerona de Obregón ¡Ah claro! ¡Y aquí está la mira! ¡Muy bien Aarón! La mazucamba señores, es un baile para aquel que no tenga amores Sirve de remedio pa' que todo el que llore, y de medicina pa' que tenga dolores La mazucamba y derrumba, tan sabrosa y dulce como la de una tuna Tan alegre y suave como la de una cumbia, aprende a bailarla pa' que no te confundas La mazucamba mi niña, es sabrosa como el jamurcillo y la piña Pa' que tú la bailes es una cumbia fina, y se baila en México y hasta en Argentina La mazucamba señores, tiene que bailarla con sencerro y tambores Tener cuidado de que no se enamore, porque puede hacer sufrir a los corazones La mazucamba es la rumba que se baila con sencerro y con tambores señores La mazucamba es la rumba que se baila con sencerro y con tambores señores La mazucamba yo no sé qué cosa tiene que cuando empiezo a bailarla mi corazón salta Dice chiqui 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 chiquicham La mazucamba señores, es un baile para el que no tenga amores Sirve de remedio pa' que todo el que llore Tiene medicina pa' que tenga dolores La mazucamba y que rumba Tan sabrosa y dulce como la de una tuna Tan alegre y suave como la de una cumbia Aprende a bailarla pa' que no te confundas La mazucamba, mi niña Es sabrosa como el jamoncillo y la piña Pa' que tú la bailes, es una cumbia fina Y se baila en México y hasta en Argentina La mazucamba, señora Tienes que bailarla con su terror y tambores Y tener cuidado pa' que no te enamores Pa' que puedas destruir a los corazones La mazucamba es la rumba Que se baila con su terror y con tambores, señores La mazucamba es la rumba Que se baila con su terror y con tambores, señores La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene Que cuando empiezo a bailarla Mi corazón salta, dice chiqui, chiqui, chiqui La Masukamba La Masukamba Y nos vamos bailando al set por seto La Masukamba yo no se que cosa tiene que cuando empiezo a bailarla mi corazón Santa dice chiqui, 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 chau